¿Qué necesitamos inicialmente? Vamos a necesitar 10 cuadraditos de papel Voy a usar, a mostrar estos, porque lo voy a hacer con hojitas grandes 10 cuadraditos de papel, mira estos cuadraditos me quedaron, con eso hice los marranos Esos cuadraditos tienen dos colores, entonces vamos a usar 10 cuadraditos Preferiblemente unos colores así bien contrastantes Para hacer una estrella de 10 puntas que vamos a hacer ahorita Esta estrellita es plana, entonces la puedes usar cuando vas a pegarla sobre algo Como un fondo o como en este caso cuando hacemos las escenografías Serviría como un sol o como otro, un planeta, bueno no sé Tú y tu imaginación decidirán qué hacer Te voy a explicar con hojas grandes y luego entonces mostramos con hojas chiquitas como sean Entonces inicialmente te voy a mostrar con esta hojita que tiene azulito y verde Si yo quiero que quede algún color en especial entonces lo dejo atrás Si quiero que quede azul, aunque van a salir los dos colores Entonces tú después lo combinas a tu gusto Entonces bueno, vamos a empezar entonces dejando esto azul atrás Y voy a empezar doblando acá en servilleta como dice la profe en el colegio Mi hoja haciéndole, o como diría un profesor de origami Una diagonal en valle De esta manera, ¿listo? Y entonces nos va a quedar acá como una servilleta ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es esto Vamos a tener en cuenta una punta, puede ser esta o puede ser esta otra Lo importante es que si tienes en cuenta una desde el comienzo Pues las demás tienen que ser igualitas Entonces voy a empezar aquí a tu izquierda de la pantalla Y voy a llevar esta esquina hasta acá arriba Si yo empecé con esta así, las otras 10 las debo hacer igualitas No puedo alternarlas porque entonces la figura no me va a encajar Recuerden que cuando uno hace este tipo de trabajo Que se conoce como modular Esta es una condición ¿Listo? Entonces ya nos ha quedado así Ahora, vamos a darle la vuelta a nuestra hojita Este modular es muy muy sencillo y muy rápido Vamos a bajar esta esquina Uniendo estos dos puntos Mira, estos dos puntos que estoy sosteniendo acá Los vamos a unir con un pliegue en valle Y esto va a bajar aquí Trata de que te queden las esquinas lo más precisas posible Para que te funcione bien Uy, vea, ya estoy aprendiendo a doblar en el aire ¡Qué bueno! Entonces mira Esto es todo lo que necesitas hacer Bueno, voy a marcar acá para que quede bien afiladito el doblez Y este es todo el módulo Mira, eso fue rapidísimo ¡Uh! ¡Qué bien! Bueno, entonces te voy a mostrar otra vez cómo lo hacemos Y ahorita te cuento de qué autor es esta figura Bueno, mira, tenemos acá nuestra otra hojita Mira, entonces como voy a combinar los colores Esta vez voy a dejar el verde atrás Voy a alternar un color y otro color Y ahora voy a doblar otra vez aquí en servilleta Como dice la profe Entonces, ahora recuerda que vamos a escoger una esquina para continuar Debo escoger esta ¡Ah! ¡Muy bien! Gracias por recordármelo Debo escoger esta porque por ahí empecé Entonces, de esa manera logro hacer la figura correctamente Llevo la esquina a la parte superior Mira, ya está Esta cara ya está lista Ahora le doy la vuelta Y uno de estos dos puntos donde están comprendidos mis dedos Aquí donde estoy cogiendo en pinza Con un pliegue en valle Y esto baja así Me encanta esta estrellita porque es fácil, es bonita Y sale bastante rápido Así que no te afanes Mira, tú simplemente aprendete esta parte Ahorita mostramos cómo se enganchan Y después tú la puedes repetir Ahorita que tengas un tiempito No te afanes que de eso se trata Y estás pendiente de CNC Si alguna vez te pierdes algo Entonces puedes ver en la repetición El programa, cómo se hacen las figuras Entonces, bueno, mira lo que tenemos ahora Entonces nuestro módulo se ve así por delante Bueno, delante pues tú eliges Vamos a decir que esta es la parte de adelante Y acá está la otra parte, mira Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Mira, la idea es la siguiente Este borde que tengo aquí, mira Este borde que te estoy señalando Va a entrar aquí, mira En este borde que te estoy señalando ahora Este que está aquí Entonces la idea es juntarlos acá Fíjate bien que desde este punto Vamos que no te quede corrido para acá ni para acá Trata que te quede lo más preciso posible ¿Listo? Ahora entonces por aquí Por la parte de adelante Como la hemos llamado Vamos a enganchar Si te das cuenta aquí está este bolsillito O esta línea Si la ves más clara ahí Y ahí vamos a meter esta esquina por detrás Mira, la volamos aquí Entonces así asegura por delante Y por detrás asegura de esta manera, mira Si te das cuenta Aquí donde viene la figura verde Hay esta línea Perdón, esta línea ¿Sí ves? Fue interrumpida acá por esto Que lo tapó Y lo que vamos a hacer es Igual que ahorita Meter esto por debajo Que coincida con esa línea ¿Listo? Esta es la lógica que vamos a tener en cuenta Y esto se repite las 10 veces Pero entonces si hiciéramos esto Con este tamaño nos quedó Un estrellón, no un grandotote Entonces lo que vamos a hacer es usar Acá por la magia de la televisión Unas figuras que yo tengo aquí repetidas Entonces si ves ahí ya te puedes dar una idea De cómo te queda esto de grande Entonces pues para una escenografía está bien Pero si la vas a meter en tu cuaderno Pues francamente no te alcanza Entonces mira, tengo acá estas piecitas Mira Estas piecitas más pequeñitas Tengo acá Cinco de estas rosaditas Y cinco de estas blancas Entonces las voy a meter aquí Y vamos a empezar a enganchar Como me dijo el profe que era Ayahua Entonces miren Tengan en cuenta Vamos a ir alternando colores Esta es la misma rosada Sí Voy a usar una blanca Rosada blanca Ahora me confundí Por la cara Espérate Voy a coger una que tenga rosado Por acá Eh, ahora me confundí Yo Vi un ocho acá Ah, ya no Está bien Miren, miren Lo que pasó fue esto Tengo que tener en cuenta Esta cara Entonces vamos a empezar por aquí Mira Fíjate bien Este borde Este borde Lo vamos a meter acá Lo metemos aquí Esta esquinita que me quedó Acá Blanca La voy a meter acá Detrás De esto Y la marco bien Luego le doy la vuelta Y esta seccióncita La meto Aquí por dentro Espérate Voy a tratar de no taparte Para que lo veas más claro Esto lo meto acá por dentro ¿Listo? Y entonces Ya hice dos Mira Ahora voy a continuar Entonces simplemente es repetir esa lógica Lo que pasa es que ahora Voy a meter uno blanco Entonces este blanco que está acá Entonces Eh, otra vez me confundí Que estoy yo loco Aquí Este Ay, Dios mío Bueno Espérate Porque ahora se me volvió un enredo Alternar los colores Voy a mirar acá Cuáles tengo rosados Este Cuáles tengo blancos Blancos Blanco este Entonces mira Sigue aquí Entonces ahora Este borde que está acá Lo meto aquí Otra vez Mira Lo meto acá Que me coincida con el centro abajo Que no se me quede corrido Y esta puntita Lo meto aquí detrás Ah bueno Y tú ya te acordaste Profe Hay que darle la vuelta Para meter esto acá por dentro Mira lo chévere es que ahorita Nos van a quedar Nos van a quedar Las diez puntas Mira Por una cara va a quedar acá Una rosada Una blanca Una rosada Y por detrás Va a quedar acá también Otra formita Entonces recuerda Le doy la vuelta por acá otra vez Y ahora sí vamos a ver si el profe No se confunde de nuevo Eso Pues ya estamos aprendiendo Entonces mira Ahora Este borde Lo metemos aquí Y continuamos con la misma lógica Y mientras tanto Y aprovechando el nombre De esta figura Damos un saludo Muy especial A los niños de la estrella En Antioquia Ese es un pueblo Donde trabaja una amiga Muy querida Que se llama Juliana Betancur A quien le mandamos un saludo Y pues muchas gracias Pues por todo el aliento Que nos das En el Facebook Oiga tan rico que es tener Ciberamigos Pero bueno chicos Mucho cuidado con los ciberamigos Recuerden que pues Algunas personas No se entran al internet Con buenas intenciones Por eso debemos evitar Poner allí Datos personales O que faciliten nuestra localización Aún me refiero a que No debemos poner allá Nuestra dirección Ni nuestro teléfono Ni ningún otro dato Que permita que las personas Nos localicen tan fácil Bueno Ya con el tiempo Pues es posible Que podamos conocer A las personas Pero siempre con seguridad Nunca solos en nuestra casa Ni en lugares Donde podamos ponernos en peligro Bueno Entonces miren Continúo por acá Entonces ahora voy a coger Una blanca No una blanca Y la meto acá Aquí Y ahí vamos alterando Los colores Y pues con También con este pretexto De la estrella Mandamos un saludo También muy especial Vamos a pasar por todas Partes del país Ahora nos vamos Para el sur A los amigos De Nariño Allá en Pasto Y en Ipiales Saludamos muy especialmente A todos los amiguitos Que tenemos Muchas gracias Pues por interesarse En el programa A pesar de la distancia Seguramente En algún momento Tendremos la oportunidad De ir a conocerlos No se olviden No se olviden Que CNC Es un canal Que piensa mucho En ustedes Y les provee Programas Para que lo pasen bien ¿Listo? Bueno Entonces ahorita Metamos otra pieza Y ahorita Entonces decidimos A quién vamos a saludar Ahora Metamos acá Ahora una Rosada Ya entendimos ¿Ves? Entonces queda acá Bien en el centrico Si ves Qué forma tan bonita Va saliendo aquí Y bueno También tenemos Unos amigos Muy especiales Que saludar Y a quienes Visitaremos Próximamente Son unos amiguitos De Lenguasaque Cundinamarca El Lenguasaque Queda cerca de Guaté Para quienes no conocen Y es una población Un poquito fría Pero muy chévere Porque en ese lugar Cultivan mucho Papitas Eso es una cosa Muy deliciosa No piensen Que las papitas Se dan silvestres Que eso Simplemente así no más Eso se cultivan Y allá se hacen Muy 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 sabrosas Las papitas Y en general En todos los lugares De tierra fría Y allá los iremos a visitar Saludos a la profe Teresa Del Colegio Distrital De Lenguasaque ¿Listo? Bueno chicos Entonces mientras yo estaba ahí Pues fui adelantando Las cositas Miren que bonito Que está quedando ahora Vamos Necesitamos ahora Una Una blanca Aquí está Para ir alternando Blanca y rosada Bueno Ahorita pues Cuando lleguen a la décima Hay una cosita Que hay que tener en cuenta Entonces Ya les muestro cuál es No se les olvide Enganchar aquí Este pedacito Darle la vuelta Y doblar acá Detrás de esta solapita Aquí doblamos Y se me estaba soltando Acá Aquí doblamos Y enganchamos Y ahí nos van quedando Las diez piecitas Miren que bonito Lo que me gusta Es que esta figura Tiene dos caras O sea Por aquí se ve Miren Por esta cara Que estamos haciendo Y luego también Y luego también Va a quedar por acá Y estos colores Están apenas para eso Bueno entonces Ahora una rosada Tenemos acá una rosada Entonces mira Metemos aquí Otra vez Uy se me estaba corriendo Acá Espera que le está Cambiando un poquito La lógica No se les olvide La advertencia Que les hice De que no se les corriera Del centro Ahora entonces Metemos acá Que me quede Bien parejito Eso muy bien Y metemos la esquina Como ya sabemos Qué chévere Oigan chicos Hay algunos Que incluso están Allá haciendo preguntas A través del Facebook Entonces bueno Voy a responder Algunas acá Aunque pues igual También la responderemos Allá a través del muro Entonces en primera instancia Chicos de Neiva Es posible que nosotros Lo visitemos Pero no se atengan a eso Próximamente Les daremos información De clubes de origamistas Que hay en Neiva Porque hay origamistas En todo el país Pero aún así Pues pueden ir A sus bibliotecas Y allá encontrarán Libros de origami Que les serán De gran ayuda Para los niños también De otras ciudades Que nos han escrito Por ejemplo De Medellín Recuerden que acá Les recomendamos Que fueran La biblioteca de Confama A las bibliotecas Que están allá En las localidades Y también pueden buscar Al grupo Origameros Que son muy queridos Ya después les diremos Cómo localizarlos ¿De qué otro lugar Nos han escrito? Bueno Nos han escrito también De otros países Entonces pues les agradecemos mucho Y pues después tendremos Que enviarles el programa De alguna manera Pero para las personas Que nos han escrito Pidiéndonos libros Pues bueno chicos Es muy complicado Enviarles libros Sobre todo en versiones digitales Que es como los han pedido Porque ustedes saben Que existen los derechos de autor Y nosotros pues Debemos entender Que los autores Pues tienen derecho A que sus obras Sean respetadas Y a pesar de que Sean difundidas Digamos nosotros acá Pues difundimos algunas obras Pero nunca Nos apropiamos de sus derechos Por eso pues No podemos regalarles libros Digamos Podríamos regalárselos en físico Pero pues ya tendremos Que hacer algún tipo de concurso O alguna cosa en especial Para poderlo hacer Hay algunas páginas Que distribuyen libros gratuitamente Pero estas páginas Pues generalmente No respetan los derechos De los autores Y por eso No las recomendamos Acá en La Vuelta al Mundo En 80 Papeles Hay autores que son muy queridos Como la señora Oyagi De la que les he hablado Alguna vez Y con la que hacemos Los pingüinos Pero entonces Ella siempre dice Que por favor Pues las figuras Las pueden usar Siempre y cuando No sean comercialmente Vendidas O pues digamos O que la gente Se apropie de ellas Y ponga un libro Diciendo que Sin mencionarla a ella Mejor dicho Pues por favor No hagamos eso chicos Llegamos a la última parte Entonces miren Ustedes dicen Profe y ahora ¿Cómo hacemos para meter La última punta? Entonces mira Primero hay que dejar salir Esta parte de aquí ¿Sí? Vamos a introducir En esta seccióncita Nuestra otra pieza Pero ya ahorita Te muestro cuál es El truco Para que te quede Bien esto aquí Metemos nuestra última pieza Que es esta mira Con este color rosadito Chévere Pero entonces Al momento de poner aquí Entonces tú pensarías Que hasta ahí llegamos Pero no mira Lo que tenemos que hacer Es deslizar esto La parte de atrás Hacia la parte de adelante Mira Y meter esto aquí Mira Saco todo esto Saco esta parte Y la engancho Aquí al frente ¿Sí ves? De esa manera Entonces Ya puedo Encajar esta otra parte Mira aquí Por lo que me quedó Corrido esto Pues estoy acá Acomodándolo Voy a acomodarlo bien Se me corrió un poquito Pero bueno chicos A ustedes que no les toca Trabajar allá en el aire Háganlo muy bien Allá en su casita Voy a empezar primero Por la parte de atrás Aquí miren Voy a enganchar esto Y ahorita Acomodo acá para Enganchar correctamente La otra parte Si ustedes se dan cuenta Aquí se me corrió Un poquito el centro Por eso es que La parte de adelante No me quedó tan bien Damos me refiero a que Así se va a ver Por una cara Mira Se ve bien bonito ¿No? Y por acá por detrás Entonces Se supone que Esta esquinita Debería enganchar aquí Sin forzarla Y de esta manera Nos sale acá Nuestra estrella de 10 puntas Trabajar la estrella de 10 puntas